Mi padre adorado que todos conocen, mi tío Belongiago que lleva un orden Yo soy Misael Torres, su prevencia, recláveme dos y listo para la guerra No tengo enemigos por el que van cayendo, tengo la virtud de este hijo de un genio Respecto pa'l grande que apoya a mi padre, mientras tenga vida brinco pa' el me grande Venjame si troncasme, ven por la sierra, también a caballo que nunca se atoran Aquellos contrarios los tengo en la mira, de negociaciones pagan con su vida Y sigue pesando, J.T. hombre que me dio la vida En Culiacán cumplo con mis deberes, también tengo gente que activo en caliente Tal vez es la sangre que corre en mis venas, siempre cargo cuernos, granada y penchera El 4 mi amigo, también fue mi primo, sigo la venganza que lleva mi tío Saben que los Torres siempre van de frente, sentencia de muerte dependiendo al jefe Venjame si troncasme, ven por la sierra, también a caballo que nunca se atoran Aquellos contrarios los tengo en la mira, de negociaciones pagan con su vida Y sigue pesando, J.T. hombre que me dio la vida Y sigue pesando, J.T. hombre que me dio la vida Y sigue pesando, J.T. hombre que me dio la vida J.T. hombre que me dio la vida